Pues les comento rápidamente que entre las principales noticias de negocios, Heineken ha distribuido en el territorio nacional más de 100.000 latas de agua y más de 15.000 botellas de gel antibacterial, con lo que ratifica su compromiso con el país. Eso dice en un comunicado. Y bueno, esas actividades se suman a las emprendidas por Heineken Global. Fíjense, en los primeros días de abril realizó un donativo por 15 millones de euros a nivel global, equivalente a más de 400 millones de pesos a la Cruz Roja Internacional. Pasemos rápidamente a la siguiente noticia. AMPEC, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, llama a crear un fondo social para la reactivación de la economía mexicana. La organización dice que la recesión global afectará a México por lo menos dos años si nos unimos nuestros esfuerzos, si no unimos nuestros esfuerzos, no podemos salir de ella librados. Fíjense, la AMPEC dice que hay 53 millones de mexicanos en la pobreza. Ese dato es crucial en el mundo de los negocios, es grave. 53 millones de mexicanos en la pobreza y 14 de ellos en pobreza extrema. ¿Qué grave es importante lo que dice la AMPEC? Natura dice que está lanzando una compañía global que se llama Aliadas Aisladas, no solas en apoyo a las mujeres. Esta campaña, fíjense, tiene como objetivo apoyar a la concientización y a la sensibilización sobre el tema de la violencia hacia las mujeres como consecuencia del aislamiento. Con el apoyo de la ONU, Natura quiere poner en un lugar de prioridad a las mujeres que sufren en este momento del aislamiento. Por ello, dice que más que nunca es necesario reforzar los esfuerzos y medidas de protección con el gobierno, empresarios y sociedad civil. Vámonos a la siguiente noticia. Cerveza Victoria, en colaboración con Carla Fernández, está lanzando Ponte la Máscara, una iniciativa con la que protegerá a miles de mexicanos que a diario tienen que salir a la calle. La iniciativa generará ingresos económicos para los maestros mascareros, pues sus diseños servirán de inspiración para producir cubrebocas que protegerán a miles de mexicanos. Ninsight, una compañía de Indra, no sé si pronuncia así, ya más adelante buscarámos una entrevista con ellos, es una empresa de consultoría de transformación digital y está presentando, está diciendo que hay un nuevo enfoque en la industria para estabilizar las cadenas de suministro en medio de la crisis del COVID. Los aspectos clave de su propuesta incluyen la identificación de la demanda en medio de la crisis y dar mayor visibilidad a la cadena de suministro. Por último, la empresa Carrier se ha convertido en independiente y ya está cotizando en la Bolsa de Valores de Nueva York. Esta organización tiene 53 mil empleados a nivel mundial y ofrece servicios a más de 160 países. Tiene equipos y soluciones en climatización y tanto residencial y comercial. Pues ya está en la Bolsa de Valores y antes de irnos a la siguiente entrevista, ¿quiénes son las agencias de RP más activas?